Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Será el último contacto periodístico que tendremos en el transcurso de este año 2013, por lo tanto quiero desearles a todos y a todas feliz y próspero año 2014, para que por supuesto podamos seguir manteniendo el vínculo y el contacto que permita comunicar a todo el pueblo argentino decisiones que implican acciones de gobierno y obviamente el intercambio que hemos mantenido en este tiempo. Quería simplemente hacer mención que el día sábado nosotros visitamos junto al Ministro de Planificación, Julio De Vido, que no tengo ningún tipo de controversia, disputa o peleas, digo para aclarar porque siempre se trata de inventar algún tipo de confrontación, hemos podido recorrer una obra muy significativa que es la obra de Atucha II, es una obra que generará 745 megavatios y que ha implicado una decisión estratégica del entonces presidente Néstor Kirchner y ha continuado con el ejercicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una inversión estratégica de casi 3.000 millones de dólares en todo este tiempo, revitalizando la obra que había sido paralizada en 1994 y revitalizada a partir del año 2006. No es una cuestión menor porque son 745 millones de dólares y como ustedes saben la inversión en materia de generación de energía atómica o nuclear genera un cambio en la composición de la matriz energética de la República Argentina y tiene alto costo fijo pero tiene un costo variable prácticamente imperceptible, por lo tanto es una energía barata. Y es muy importante que ustedes sepan que también está en proceso de construcción también en Lima al lado de esta central de un reactor nuclear con una inversión de 4.500 millones de dólares para los próximos 4 años en una generación eléctrica de muy buena calidad para 25 megavatios y que es tecnología argentina de muy buena calidad. Digo esto porque a veces nosotros no destacamos la trascendencia de las inversiones que son significativas para Argentina en términos de generación eléctrica, de generación con una tecnología nuclear de alta calidad provisto por técnicos de alta calificación y reconocidos internacionalmente. Argentina está entre unos 10 países del mundo que dispone de una tecnología, se hace a través en este caso de agua pesada y uranio y luego todo el procesamiento de agua liviana y uranio enriquecido que es otra de las etapas que se planifica para su ejecución ulterior. Creo que es muy importante que ustedes lo sepan y que es muy trascendente lo que hemos hecho el día sábado. En segundo lugar quiero transmitir que la República Argentina hará en el día de la fecha el pago de 527 millones de dólares de acuerdo a la información suministrada por el Banco Central de la República Argentina para los bonos denominados bonos de descuento en el marco de la reestructuración de la deuda pública argentina. Si tomamos en valor presente esta deuda, la renegociación de la misma fue la más exitosa de la humanidad, por cierto, con un ahorro para la República Argentina equivalente a 81.000 millones de dólares, ahorro que no recayó en el pueblo argentino sino que en definitiva se buscó una solución para que los acreedores que hayan también previsto el riesgo correspondiente de una operación para los gobiernos preexistentes. Entonces nos parece muy trascendente este hecho porque si no la deuda debería tener un crecimiento de 17,7% de puntos porcentuales respecto a la actual. Entonces ha sido una decisión estratégica, hoy la Presidenta de la Nación efectúa a través del fondo de ese endeudamiento esta cancelación de una deuda contraída anteriormente que suma más de 178.000 millones de dólares los vencimientos de capital e intereses de deuda que se ha hecho en este tiempo, o sea, con un esfuerzo significativo y que ha permitido también a la Argentina con el ahorro por la reestructuración un sendero de crecimiento que fue el más persistente de la última década, de los últimos 203 años. Por otro lado, el monto total que se va a disponer hoy es equivalente a 901 millones de dólares, no solamente los 527 a través de este bono, de bono de descuento, sino también el bono que tiene que ver con la importación o una deuda por importación de gas de la República Hermana de Bolivia por 300 millones de dólares aproximadamente y pago a otros organismos por 74 millones de dólares. Por lo tanto, el flujo total de pagos y de cancelación en el día de la fecha en el Banco Central de la República Argentina ascenderá a 901 millones de dólares. Por lo tanto, se proyecta el volumen de reservas en casi 30.300 millones de dólares. Se habrá esa información seguramente en el transcurso de esta tarde a última hora por parte de las autoridades del Banco Central de la República Argentina, pero es una cuestión muy importante. Para que ustedes sepan, efectivamente nosotros hemos cumplido una serie de compromisos de carácter internacional y hemos recuperado volumen de reservas y en definitiva el saldo neto del volumen de reservas para este mes de diciembre va a ser superior a los 30.000 millones de dólares. Por último, quería transmitir también que nos parece un hecho trascendente en el último día de comunicación del año que efectivamente los resultados han sido positivos en muchas áreas. El crecimiento previsto de acuerdo a los guarismos económicos equivale al 5,4% para el año 2013. En ese sentido ha habido un incremento de agro, industria, construcción. La campaña agrícola experimentó un crecimiento de 15,6%. Hemos batido récord en los despachos de cemento que superan los del año 2011 de acuerdo a las previsiones, también récord en materia de industria automotriz, también por supuesto en materia de desempleo con una tasa que se ubica en torno al 6,6% que es la menor de la década, por lo tanto lo que uno observa es que ha sido un año significativo en este sentido. Lo mismo ocurre con lo atinente a yacimientos petrolíferos fiscales. La estatización de la compañía ha permitido revertir un ciclo de crecimiento por un ciclo de crecimiento y PF aportó el 10,7% en los últimos 12 meses, lo cual implica que también se atenuó el ritmo de reducción de las otras empresas petroleras, lo cual implica que el volumen total de producción de gas y petróleo en conjunto es equivalente al 2,1% respecto al periodo anterior para el año 2013. También es importante todo lo que se ha hecho en materia del impulso de las viviendas con el programa Procrear, son 86.000 viviendas entre las que tienen terrenos propios y las que no tienen terrenos propios, que ha también establecido un efecto multiplicador desde el punto de vista de la actividad económica y el empleo. Estamos también con un nivel muy significativo de empleo en materia de industria de construcción que está en torno a los 430.000 empleos. También es muy importante observar que la Asignación Universal por Hijo este año ha tenido un incremento del 35%, también la movilidad jubilatoria con un equivalente del 32%. También es importante remarcar desde el punto de vista del resultado fiscal y financiero el balance monetario y obviamente también lo que ha significado el salario mínimo vital y móvil en esta década con 1.078% de incremento, y en ese sentido el salario mínimo vital y móvil medido en dólares, variedad adquisitiva, es prácticamente el doble que lo que tiene Brasil, es el más alto de América Latina y uno de los más competitivos a nivel internacional. Por eso yo creo que es importante también observar lo que ha significado para la República Argentina este año, expansión económica, crecimiento, de mejoramiento de las estrategias de inclusión social y que obviamente tenemos un gran desafío para el año 2014. Sí, Gastón Fiorda de Radio Nacional, quería preguntarle al Ministro, primero qué nos puede decir de las tareas que están desarrollando de manera conjunta con las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a las personas, a los vecinos que no tienen luz y agua, y después qué opinión le merece el llamado, la declaración de emergencia energética de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Mire, respecto a las acciones, nosotros las venimos desarrollando desde el momento del inicio de esta ola de color. Esta ola de calor que es sin precedentes, uno tiene que mirar una historia desde el año 1906 proyectado desde el punto de vista del número de días, que seguramente llegará a cerca de 18 días de una ola extendida de calor, que tiene y genera una emergencia de carácter climático, que genera afectación a distintos lugares de la República Argentina. Uno observa distintos comportamientos en distintos lugares del país por esta ola de calor, y esto no depende de si la empresa está en manos o no del Estado, o si tiene más o menos tarifas, esto uno lo puede observar en Santa Fe o Córdoba, con tarifas sustancialmente superiores, con también problemas desde el punto de vista del suministro eléctrico. Nosotros, tanto la decisión desde el punto de vista del asunto administrativo a partir de las 12 horas, no se tomó ayer sino la semana pasada, es una decisión administrativa firmada como jefe de gabinete de ministros por instrucción de la Presidenta de la Nación. También nosotros venimos desde que comienza esta ola de calor trabajando en distintas unidades operativas. Estas unidades operativas implican que son 11 unidades operativas más una de contingencia entre el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Defensa de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad. Existe un comando unificado de las fuerzas de seguridad, las 4 fuerzas, en el Departamento Central de la Policía Federal, en la calle Moreno. Allí nosotros tenemos 3.200 cámaras cuando se agregan la policía metropolitana, 500 patrulleros, 17.000 agentes, pero también tenemos todas las unidades para la atención de médicos, enfermeros, asistentes sociales, un enfoque multidisciplinario para atender las demandas que existen por parte de enfermos, de mujeres embarazadas, de ancianos. Hemos también dispuesto a partir de una instrucción expresa de la Presidenta el tema de PAMI Escucha a los efectos de establecer los mecanismos de atención para los abuelos que tienen problemas. También la provisión de agua con la empresa AISA, conjuntamente con eso a través del Ministerio de Defensa para la producción y distribución de agua. Nosotros hacemos también un nivel de sobrevuelo permanente para identificar las zonas. Cuando uno observa el panorama de toda la área metropolitana, y lo hemos hecho de forma reiterada y sistemática en estos días, identificamos que existen 5,6 millones de usuarios. Y en general vemos los niveles de protesta o de cortes a partir de lo que uno observa muy claramente a través de las imágenes, que se trata de edificios, se trata de cuadras en determinado tipo de barrios, y a su vez lo que nosotros manifestamos como un motivo de preocupación porque las empresas no resuelven problemas acumulados durante muchos días por determinado tipo de áreas. Observamos que en general se repiten las áreas con problemas, las calles o las cuadras correspondientes o los edificios correspondientes. Por eso en definitiva se ha dispuesto todo un operativo de emergencia en este sentido, lo mismo que la puesta en marcha de 210 generadores, más todo el sistema de centro de atención telefónica, a los efectos de generar las mejores condiciones para atender cuestiones de emergencia. Pero finalmente ayer, por ejemplo, el récord máximo para un día domingo fue un consumo de 20.687 megavatios, por lo tanto nosotros advertimos ese problema, cuando uno mira el panorama general nota que se trata del 1 o 2 por ciento de los usuarios con dificultades en algunos casos de carácter recurrente y también que se prolonga por un conjunto determinado de días. Obviamente la responsabilidad primaria principal es de las empresas que deben resolver los problemas de los usuarios y de sus clientes, establecer los mecanismos de reparación, la reposición claramente del servicio, pero nosotros desde el punto de vista de la unidad de emergencia, en virtud de esta emergencia climática, emergencia climática que, vuelvo a insistir, que se extiende por el número de días con altas temperaturas, uno también observa desde la temperatura del río Paraná con más de 30 grados, o sea, problemas que se han originado a partir de esta emergencia climática. Entonces consideramos que las acciones que estaban planificadas desde el punto de vista de la emergencia climática nosotros la empezamos mucho antes, no ahora. Por lo tanto, quiero insistir en esta cuestión, celebramos por supuesto que el Gobierno de la ciudad también se aboque a esta cuestión y que participe en el comando unificado, como lo hace a través de la Policía Metropolitana, porque es lo que corresponde hacer. Nosotros creemos que cuando se coordinan las acciones de las unidades bomberos, SAME y acciones que permitan resolver los problemas de la comunidad, eso es lo que corresponde hacer. Y esperemos naturalmente que las empresas cumplan su cometido y asuman la responsabilidad que le corresponde para la puesta en marcha del funcionamiento de sus servicios. Buen día, Ministro. Eugenio Payet, LU2, Radio Bahía Blanca. Pese a lo que usted dijo al comienzo, permítame que persista con la pregunta, a usted en su carácter de Administrador General del Gobierno, si no se ha pensado en pedirle la renuncia al Secretario de Energía, a Daniel Cameron o en un rango más alto al propio Ministro de Planificación, Julio De Vido. Y en segundo término, si el Gobierno va a prorrogar el plan de blanqueo que vence mañana, pese a los magros resultados que se han obtenido. Gracias. Con respecto al tema de los funcionarios, es una cuestión que incumbe y compete a la Presidenta de la Nación y en definitiva también quiero decir que la Autoridad Máxima del Ministerio y todo su equipo ha estado trabajando arduamente para resolver los problemas, desde Centro de Atención Telefónica hasta todo el conjunto también de inversiones, porque lo que no se dice en la República Argentina es que la demanda energética en el año 2013 era equivalente a 14.500 megavatios, la proyección indica casi 10.000 megavatios más de consumo, para lo cual ha habido una inversión extraordinaria desde el punto de vista de las unidades de generación eléctrica. Muchos de los que hablan, ex secretarios de Energía, algunos estuvieron una semana en el cargo, otros en definitiva no hicieron las inversiones que tenían que hacer en el momento en que se desempeñaba sus respectivas funciones y en definitiva también cuando uno toma, por ejemplo, el crecimiento industrial de la década, el 7,5% de incremento anual acumulativo respecto al decrecimiento de 1,6% en la misma época. En consecuencia, lo que quiero transmitir es que el volumen de inversión en materia energética que se hizo en este periodo de 10 años es prácticamente más de un tercio de lo que se hizo en la historia argentina. Y en ese sentido quiero remarcar porque parece que nunca se hace nada desde las centrales térmicas correspondientes a partir del uso estratégico de un insumo vital como es el gas en la matriz energética argentina, hasta las obras que tienen que ver con la tucha 2 ahora puesta en marcha a partir del mes de abril, o lo que significa la expansión de casi 3.250 megavatios con distintas operatorias, o lo que significará esta puesta en licitación de chihuidos 1 en la provincia de Neuquén, o lo que significará la obra Zepernik-Kirner, una central extraordinariamente importante, o lo que significa también toda la inversión en materia de generación, pero también el sistema de transporte. En el sistema de transporte se observan dificultades en Trasnea y Trasnoa, pero no en las otras empresas transportadoras que han mejorado sustancialmente la calidad de servicio. Entonces, lo que quiero transmitir es que existen expresamente identificados problemas de distribución en determinado tipo de compañías, que no dependen de las tarifas. Uno observa que en provincias como Santa Fe o Córdoba, que las tarifas son sustancialmente más elevadas que aquí, también tienen interrupción en el servicio eléctrico. Por lo tanto, la calidad del servicio no depende esencialmente de la tarifa. Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es el compromiso que deben tener cada una de las compañías para prestar el servicio. Sea estatal, sea privada, sea por concesión o sea por administración directa a través de las inversiones correspondientes. Por eso es muy importante remarcar esto nuevamente, porque pareciera ser de que en Argentina nunca se hizo o no se hace nada. Y me parece que es bueno pensar que cuando uno advierte que en la historia argentina más del tercio de las inversiones en materia de generación se ha hecho en esta gestión y las que están programadas a hacer y que implica para los próximos cuatro años no menos de 5.000 megavatios más de búsqueda de financiamiento complementario, es también por una razón muy sencilla. Primero porque mejora la calidad de vida de los argentinos, se incrementa sustancialmente el uso de electrodomésticos y en tercer lugar también se incrementa el uso de la capacidad industrial. Por lo tanto, es bueno pensar que existan problemas derivados del incremento de la demanda, porque en otros momentos en definitiva la demanda no existía o se había reducido como consecuencia de la recesión económica. Entonces lo que es necesario hacer es seguir invirtiendo en generación, así como se ha mejorado todo el sistema de transporte y las empresas de distribución, sea pública o privada, tendrá que hacerse cargo para mejorar sustancialmente los temas de media y de baja tensión. Pero finalmente eso es lo que creo que es necesario hacer. Y con respecto al tema de la prórroga, en definitiva, no hay ningún instrumento jurídico de prórroga, pero es la voluntad, lo ha manifestado el Ministro Axel Kicillof, de analizar la prórroga de los instrumentos, principalmente el CEDIN, para lo cual están analizando en el ámbito del Ministerio de Economía la posible prórroga de este instrumento. Ministro, buen día. Pero no hay decreto todavía, es lo que quería transmitir. No hay decreto todavía. Dos preguntas, básicamente. ¿Cómo ha evaluado la intervención del ENRE en relación a las empresas y su responsabilidad frente a la crisis energética? Y, eventualmente, qué puede aportar el Gobierno en cuanto a esclarecer la situación y las expectativas que tienen los usuarios en 12 barrios, por lo menos, de la Ciudad de Buenos Aires y en otros del Conurbano, respecto de para cuándo estima que podría definitivamente normalizarse la situación, porque los usuarios tampoco reciben respuesta de las empresas en este sentido. El ENRE ha hecho observaciones respecto a los problemas del servicio de necesidades de inversión. Se instrumentó un fideicomiso específico para la fijación vía cargos específicos para la ejecución de las inversiones. Hay más de 300 millones de pesos disponibles que no se han utilizado como corresponde conforme a esa demanda en materia de provisión de servicio energético. Y, obviamente, le corresponde al ENTER regulador, superada esta ola de calor y a partir de los inicios del mes de enero, la aplicación correspondiente de las multas y el resarcimiento de los usuarios sin perjuicio de la acción que tienen que hacer los mismos usuarios. Y, en el caso concreto de lo que usted me manifiesta, respecto a la reposición del servicio de áreas críticas, porque, finalmente, eso es lo que uno observa, que se repiten lugares. En general, los reclamos tienen que ver con lugares que hace 12 días o 15 días experimentan problemas de reposición y otra vez de interrupción del servicio. Por lo tanto, corresponde a las empresas tomar los reclamos todos los necesarios y correspondientes a los efectos de resolver el problema, sea a través de las inversiones que tengan que hacer para la reposición del servicio y para que no tengan más problemas. Ministro, José Alberto Caprevila del EU32, Radio La Barria. Una pregunta, faltan horas para finalizar el año y parece ser el diálogo con el sector agropecuario está estancado todavía. Los integrantes de la mesa de enlace han dicho que ha incursado un pedido de audiencia al Ministro del Área, del Ingeniero Casamiquela y no han tenido respuesta todavía. Inmediatamente dijeron que han elevado otro pedido seminal para con usted. Si así fue, ¿qué respuesta tiene para el campo? Mire, nosotros hemos manifestado claramente que nuestra estrategia desde el punto de vista del diálogo con los sectores productivos tiene que ver con las cadenas de valor. Y el Ministro Casamiquela va a hacer una convocatoria inmediatamente a partir de los primeros días del mes de enero para las distintas cadenas de valor. La cadena de valor cárnica. Y cuando hablamos de carne, no solamente hablamos de carne bovina, sino carne bovina, avícola, también carne porcina, con el objeto de establecer mecanismos de agregación de valor. Y a eso también establecer los mecanismos de la cadena de determinado tipo de productos, como por ejemplo, trigo, maíz. A los efectos de establecer los mecanismos para incrementar la conversión de cereales en carne, valores proteicos, etcétera, para generar valor agregado, industrialización en origen y la industrialización de la ruralidad. Por lo tanto, el mensaje es todos los actores de las distintas cadenas serán convocados para el tratamiento de las cadenas de valor. Y eso será a partir del mes de enero. Ministro, buen día. Cristian Camblor de la agencia DIN. Quería preguntarle, el jefe del gabinete porteño, Rodríguez Larreta, dijo que los problemas de energía podrían seguir en los próximos dos o tres años en la ciudad. Gracias a usted que comparte su opinión. Y cómo impacta en el Gobierno Nacional esta serie de cortes, en cuanto a imagen. Mire, respecto al tema de los cortes, es una responsabilidad pura, exclusiva y excluyente, lo hemos dicho hasta el cansancio, de las empresas que prestan el servicio. Por lo tanto, la responsabilidad es de las mismas. Y en ese contexto, la planificación de las inversiones tiene que ver con cómo hacer un análisis desde el punto de vista técnico del estado de la red. Esto es lo que hay que hacer. Usted sabe que, en general, el sistema eléctrico tiene tres componentes claves. Primero, el tema de la existencia o no de restricción energética. Aquí no existe restricción energética porque existen megavatios excedentes desde el punto de vista de la provisión. Pueden existir problemas de calidad de servicios y de maniobrabilidad del servicio energético. La maniobrabilidad tiene que ver con el sistema de telemedición, telecomando, los efectos de establecer mecanismos de uso intensivo en materia tecnológica para actuar frente a la resolución de los problemas. Y, por último, está el tema de calidad de servicio. Y la calidad de servicio tiene que ver con, desde la reducción sustancial del índice de hurto eléctrico, hasta el mejoramiento de las redes, hasta las subestaciones transformadoras, hasta los mecanismos de recambio de cables. Y esto implica una responsabilidad de las empresas concesionarias del servicio. La verdad es que, con la disponibilidad del flujo de fondos, es una cuestión que puede tener menor inversión relativa. ¿Por qué? Porque todo lo que significa generación va a implicar, frente al crecimiento de la demanda energética, también la maduración de los proyectos de inversión que implicarán aumentar aún más la disponibilidad de megavatios. Y respecto a la distribución, con una buena planificación y con asignación de recursos, en definitiva, todo el año 2014 se pueden ir resolviendo los problemas, principalmente donde se han detectado. Porque vuelvo a insistir, acá hay 5,6 millones de usuarios. En general, el nivel de afectación ha sido oscilante entre el 1 al 3% de los usuarios. Y en ese contexto se dio en lugares repetidos, en determinado tipo de edificios, en manzanas, en cuadras, y eso es lo que tienen que identificar las empresas. O sea, se observa claramente que hay problemas de distribución debidamente focalizados, que las empresas tienen que hacer las inversiones para que los usuarios no tengan ese problema. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Entre los partidos de la oposición, el legislador porteño Marcelo Ramal, del Partido Obrero, propuso la creación de un gabinete de crisis para afrontar esta crisis energética. La primera respuesta que usted dio vendría a ser una virtual respuesta a esta iniciativa de Ramal, cómo está funcionando el Gobierno Nacional con el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires con operativos conjuntos, vendría a ser una virtual respuesta. Y segundo, qué opinión tiene sobre la opinión en la última conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad, donde Mauricio Macri cargó todas las tintas, todas las responsabilidades en el Gobierno Nacional sobre estos cortes de estos 15 días. Mire, desde el punto de vista energético hay que analizarlo en forma sistémica, sería un problema de crisis energética, sería un problema de generación, distribución, generación, transporte y distribución. Acá no hay problemas originados en generación ni transporte, hay problemas focalizados y específicos en materia de distribución. Y la responsabilidad exclusiva y excluyente compete a las empresas concesionarias del servicio. Respecto a la iniciativa del legislador, lo que quiero transmitirles es que nosotros estamos todo el tiempo trabajando para resolver estos problemas. Por eso vuelvo a insistir, por instrucción de la Presidenta de la Nación, las unidades de atención interdisciplinaria empezaron a funcionar no desde ahora. Usted sabe que el 2 de diciembre se originó una tormenta con ráfaga de viento muy fuerte que dejaron sin luz a muchos usuarios, principalmente el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, cerca de un millón de personas. Y en ese sentido se trabajó arduamente para establecer los mecanismos de restablecimiento del servicio. Paralelamente estos problemas de distribución han originado un enfoque interdisciplinario, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Defensa, la empresa AISA, el Comando Unificado, precisamente para identificar los problemas y atender los centros de atención telefónica, todo lo que se ha podido hacer para resolver, sobrevuelo permanente, identificación de las áreas, provisión de agua, en fin, digamos, todo lo que es humanamente posible para atender en esta problemática. Algunas cuestiones muchas veces no se pueden resolver, dadas las restricciones existentes por parte del suministro eléctrico, pero la solución de este tema es el restablecimiento del servicio eléctrico. Pero también quiero verlo desde el punto de vista de la magnitud, o sea, se trata de una emergencia climática, de una hora de calor extendida, desde 1906 a la fecha, la de mayor récord histórico, de acuerdo a las observaciones suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. En tercer lugar, eso originó unidades operativas de acción para resolver el problema y eso es lo que se hace. Por lo tanto, todas las ideas las hemos aplicado con anticipación. Y en definitiva, lo que nosotros siempre vemos de buen grado es que se sumen al trabajo que veníamos desarrollando. Por lo tanto, desde el inicio de la ola de calor, nosotros tenemos el comando unificado, y nosotros hemos aplicado las acciones correspondientes en el ámbito del Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo recién a partir del sábado, con la Constitución efectiva a partir del domingo. Pero nosotros lo hicimos mucho antes y lo venimos haciendo sistemáticamente. Por lo tanto, celebramos que el Ministro Montenegro haya estado también en el comando unificado y que se puedan coordinar acciones. Pero en definitiva, lo que quiero rescatar y afirmar categóricamente que nosotros hemos estado trabajando desde el inicio de la gestión. Bueno, muchas gracias. Buen día, soy Paula Marucic, de Radio del Plata. Quisiera conocer su opinión respecto de esta propuesta que haría el Gobierno uruguayo de ofrecer más energía a cambio de levantar restricciones en los puertos y saber si se han iniciado conversaciones en este sentido o le parece un tipo de provocación, teniendo en cuenta que, según se viene informando, se trata de un problema en la distribución y no en el volumen de la energía. Con respecto al tema de convenios bilaterales entre países, existen convenios de producción energética de Argentina con Bolivia con respecto al gas o también con Uruguay o también con el tema de Brasil. Y hay un sistema de intercambio desde el punto de vista de las demandas energéticas de ambos países. Respecto a la política portuaria, la República Argentina tiene una estrategia que tiene que ver con el desarrollo de los puertos fluviales y los puertos marítimos, con una estrategia para la reducción de costos sistémicos. Usted sabe que nosotros tenemos gran parte del transporte de cargas con un sistema de transporte de carga automotor, casi el 90%, y usted sabe que es el más caro en términos globales. Y es el que tiene mayor riesgo en materia de sinestralidad de accidentes viales. Por lo tanto, lo más importante es desarrollar todo un sistema de transporte multimodal. Multimodal significa tener una estrategia que vincule al Atlántico y al Pacífico, fortalecer los diversos corredores bioceánicos, fortalecer la hidrovía Paraná-Paraguay, desarrollar los puertos fluviales y marítimos, y también el sistema ferroviario. Eso es lo que está haciendo la Argentina. 2.500 millones de dólares para el verano cargas con financiamiento de la República Popular China para vagones, locomotoras, red ferroviaria nueva, sistema de transferencia de cargas. Eso nos va a dar a nosotros una potencialidad extraordinaria para reducir costos. Lo mismo que la intensificación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Si tomamos Rosario hacia Buenos Aires, en general el transporte, el 68% del sistema de comercialización de carga se hace a través del puerto de Rosario y puerto de Sárate, Campana, etcétera. Estamos con casi 100 millones de toneladas, 14 millones de toneladas Santa Fe al norte, y en ese contexto la idea central es pasar de 14 a 30 millones de toneladas en forma progresiva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos potenciar puertos fluviales estratégicos, Las Palmas, lo que significa el puerto de Barranquera, Santa Fe, y obviamente con todas las terminales puertorias de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a intensificar el aprovechamiento de nuestros puertos, y vamos a mejorar sustancialmente la logística integrada, y vamos a poner recursos estratégicos para reducir los costos de transporte. Y en ese sentido, en definitiva lo que queremos es compatibilizar los acuerdos bilaterales con la República Hermana de Paraguay, y en ese contexto también aumentar el volumen de cargas a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos impulsando desde el acuerdo bilateral con la República Hermana de Paraguay, porque es un tema muy importante desde el punto de vista del intercambio comercial entre países, también toda una reforma en un nuevo paquete de antivación 3 que se pretende enviar para tratamiento de sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero, que tiene que ver con una reforma en el Código Aduanero, y también todo un sistema regulatorio desde el punto de vista legal para incentivar el uso de nuestros puertos, la incorporación de bienes de capital, barcazas, buques, con el objeto de tener una logística integrada que nos permita ser competitivos. Por lo tanto, lo que pueda manifestar la República Hermana de Paraguay tiene que ver con sus propios intereses. Nosotros creemos también que es necesario defender los intereses de la República Argentina para tener una logística integrada que nos permita utilizar al transporte fluvial en conexión con el transporte marítimo de buena calidad. Hay muchas obras ahí que tienen que ver con el dragado de los ríos Paraná y Paraguay, los sistemas del uso del río de la Plata, en fin, hay muchísimas obras también de infraestructura en paralelo, pero lo cierto es que la decisión soberana de la República Argentina tiene que ver con tener logística integrada de buena calidad y en este sentido significan obras, inversión en infraestructura, incorporación de buques y mejoramiento de la infraestructura para tener costos más baratos y más competitivos. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Tener productos exportables más baratos, y eso significa más ingreso de divisas, y eso significa más empleo para los argentinos. Esa es la síntesis de lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, lo que vuelvo a insistir es, el acuerdo energético es complementario entre países. El tema de la decisión desde el punto de vista portuario y fluvial es una decisión estratégica para mejorar la logística integrada de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.